... ¡Gracias! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Contame, contame. Yo soy del Provincial Radio, Crónica. Mirá, estaba con mi novia... Contame. Bajé como una gaseosa. ¿Qué pasa? ¿Van de merca? ¿Y qué pasa? Un chaval tocaba las puertas y se metió de una y me hallaron, me rompieron todo, me rompieron todo, me rompieron todo. Bueno, no te preocupes. Mirá como me dejaron todo, mirá. Me rompieron las piernas, me rompieron todo. No, me rompieron todo. ¿Dónde vivo, chaco? Yo soy de acá. ¿Estás bien? ¿Quiere el examen? Quiero que le salga a mi pareja que me lleve el examen, por favor, quedaría secuestrado. Vete con los documentos de ella. Ella tiene los míos. En mi bolsa. Está mi bolsa. Está todo ahí adentro. Me secuestraron todo, me robaron toda mi pieza. No, no. Es el bolso adentro, madre. Escuchame. ¿En el piso dónde es? 122, y por aquí no los espejos y los baños. Vení, conmigo ven. ¿En el minuto? No se hagan por favor, no se hagan por favor, me estuvieron de calle. Mirá estaba ahí en la misa con mi novia. Estaba en la parque, me vio y todo. No vio donde estaba, era. Mi novia se fue con el boludo de para adentro. Y se llevó mi bolso. Mi bolso, mi bolso, mi bolso, está todo en el mundo. Y se fue acá mi hijo de viejito. Está en forma en el ché, ojo. Gracias.